El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, amenazó con agitar a la ciudadanía para iniciar movilizaciones y con ello presionar al actual director del Instituto Estatal del Transporte, Raúl Cárrenas Barrón, para que dé solución integral a la problemática de este sector o que renuncie. Esto, a uno día de que vence el plazo dado a los transportistas locales para mejorar sus unidades y el servicio, tras la autorización del incremento a sus tarifas por parte del Consejo Estatal del Transporte. Nosotros seguimos en la exigencia de que el Instituto Estatal del Transporte tome realmente cartas en el asunto para que se pueda dar una solución integral al problema del transporte. Hemos estado bien pendiente con varios compañeros de diferentes comités de las colonias aquí en el municipio que viven esta problemática y estamos tratando de acordar un plan de acción. En caso de que en el transcurso de este mes, de marzo, no se vean exploraciones, no se vean acciones, tendremos que iniciar con movilizaciones y procesamientos un poco más duros en este tema para pedir a las autoridades estatales que tomen cartas en el asunto.